La posición de todos ustedes en la que se plantea reestructurar, no es lo mismo reestructurar que aniquilar un organismo. Reestructurar es quitar la parte que no está funcionando. Si hay denuncias muy serias contra un comisionado en la zona norte, más de 30 periodistas se están quejando de un comisionado en la zona norte y le acusan de cosas muy delicadas, no quiere decir que sea culpable, no quiere decir que tiene un señalamiento muy grave. Lo sano sería, de momento, investigar y demás y ver la figura, aprovechando esta coyuntura, ver la figura de los comisionados. Porque yo les aseguro que yo les pregunto, ¿quién es el comisionado de la zona conurbada? ¿Ustedes saben? ¿Saben quién es el comisionado de la zona sur? Los reporteros de la... ¿Será esto? ¿Será lo mejor? Ese es el tema. La figura de los comisionados de la CEAP surge justamente para que los reporteros que tienen alguna duda en cualquier municipio no se tengan que trasladar a la ciudad de Jalapa para poder ser detenidos por la CEAP? Pero en este momento, pues, no conocen los reporteros a sus comisionados. Entonces, la figura de los comisionados tiene que replantearse desde ahí. Los perfiles tienen que replantearse desde inicio también. Los apoyos. Ellos decían, es que nosotros no podemos apoyar con esto. Sí, pero como ya apoyaste a otra... O sea, alguien nos pidió que lo apoyáramos con una cirugía. Sí, pero como apoyaste a otro con una cirugía de apéndice, pues, entonces, él tiene todo el derecho al mundo a pedírtelo. Tú o no debiste haber apoyado nunca a alguien que no estaba dentro de los apoyos o si lo vas a apoyar, entonces tiene que ser parejo. Nosotros hemos empujado la transparencia, hemos empujado la eficiencia. Lo he señalado como un organismo que no ha cumplido con su función, que ha dejado mucho que desear y creo que coincidimos la mayoría en eso, pero nunca planteé aniquilarlo, desaparecerlo, como están planteando mis compañeros, pero peor aún, con el mismo interés que hicieron lo de la Fiscalía General del Estado. Lo que están tratando es un grupo de diputados apoderarse de eso como un voto de poder. Incluso mencionaban, vamos a hacer un fideicomía. ¡Espérame! ¿Cómo? O sea, tú ya tienes en tu cabecita estructurado todo y no saben ni los reporteros, que son los directamente beneficiados o perjudicados por esta iniciativa y no sabe nadie. No puedes hacer eso. O sea, lo que están haciendo es aniquilar instituciones, escudándose en cualquier tontería para tomarlas a ellos, que si van como votos de poder y como agencia de colocación para sus fuertes. O sea, el plan va en contra de la desaparición. Sí, desaparición, sí. Reestructuración, queremos. Desaparición, no lo vamos a permitir. ¿Y esta reestructuración garantizaría precisamente el Ejecimiento Supremo de la SEAP? No, no lo sabemos porque no se ha dado. Estamos hablando de un tema hipotético, pero todo en teoría suena muy bonito. También cuando surgió la SEAP, en teoría, tiene una función maravillosa. Habría que ver si con esta reestructuración funciona o, si no, pues ya de plano se pensaría en otra estrategia, pero no puedes de entrada aniquilarlo cuando ni siquiera has visto cómo está el asunto por dentro. Reestructurar implica quitar a los comisionados, incluido a su titular.